hola muy buenas a todos bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas hoy es el 2 de mayo del 2024 estoy grabando este vídeo por la mañana y después lo verán ustedes cuando lo suba a youtube hoy voy a analizar lo que dice nazaret martín se en el vídeo se está poniendo la cosa para pocas bromas el que avisa no es traidor le dejaré este vídeo en la descripción al igual que su canal para que lo recorran ella generalmente muestra lo que es la vida en el día a día de las personas que se dedican al campo a trabajar con animales a cosechar a sembrar cosechar agricultores ganaderos en españa y este vídeo va a hablar sobre la situación bélica sobre cómo está en la situación social hacia dónde va la sociedad con el tema de los problemas bélicos que estamos viendo que los conflictos regionales son cada vez más fuertes y pueden arrastrar a más países a los mismos y que estamos en riesgo a una guerra mundial es algo que vengo avisando desde hace 11 años en este canal empecé a finales del 2012 con otro canal a pedir por que la humanidad se junte a hablar y a solucionar los problemas que realmente tenemos que es como los políticos los diplomáticos los militares están decidiendo resolver los conflictos que es por la vía militar y como estamos rozando con una guerra mundial y con una guerra nuclear y que cada vez estamos más cerca que en esos 10 años teníamos el tiempo de cambiar el rumbo creo que todavía tenemos un poco de tiempo pero cada vez es menor y es necesario hacer algo por eso difundir este tipo de mensajes que dan nazaret aquí que yo estoy de acuerdo al 100% me parece importante que esto se abre cada vez más que esté más en el consciente de las personas de que estamos en tiempos que son apremiantes y que debemos hacer algo para evitar el peor desenlace así que no voy a mostrar el vídeo desde aquí desde youtube sino que lo bajé y le aceleré un poco la velocidad y le taparé la cara porque no le pedí permiso para usar su contenido pero bueno como les dije antes lo tendrán en la descripción así que ahora voy a pasar a poner el vídeo de mi segundo que pongo esto acá primero y esto aquí después mira hoy quiero hablar de un tema que en otras circunstancias yo no hablaría porque algo son cosas que se suelen hablar pues con la familia con los amigos etcétera etcétera pero en vista de las declaraciones que yo estoy viendo de determinadas personas bueno porque dice que esto no se habla mucho porque estos temas siempre cuando habla de la posible tercera guerra mundial y de todo esto se lo considera alarmista y que es un tema tabú y mejor callarse y no poner mal a la gente y no alarmar a la gente pero si no lo hablamos que vamos a hacer dejar que pase y después ya va a ser muy tarde no no hay vuelta atrás a una guerra nuclear no hay vuelta atrás a una guerra mundial como digo siempre estamos viendo como una simple guerra entre Ucrania y Rusia afectó el precio de la alimentación para todo el mundo y del gas y del petróleo imagínense que esto se expanda que las guerras se salgan de control y que más naciones se metan en las guerras tenemos el conflicto abierto entre israel palestina líbano siria irán tenemos el conflicto entre las dos coreas tenemos el conflicto de taiwán entre eeuu taiwán y china el conflicto abierto de ucrania y rusia que son todos conflictos muy graves y no estamos tomando la noción de lo grave que son por eso dice que estas cosas se hablan entre amigos y familias porque generalmente no hablan en el ámbito privado muy reducido y no en ámbitos públicos es a no ser que sea yo quien sos un kamikaze y hace 10 años que estás hablando esto en el ámbito público o más y bueno acá estamos para seguir dándole un poco de aire a esta corriente de pensamiento que llama a que analicemos la situación y ver cómo podemos evitar el peor de los escenarios políticos y civiles en redes sociales por las noticias y demás a mí se me encoge el alma sinceramente viendo lo que estoy viendo porque yo creo que de verdad o sea sinceramente creo que las personas no aprendemos del pasado no se aprende del pasado sólo tengo más que claro hay veces que pienso que la historia no sirve absolutamente para nada ni aprenden los políticos ni aprenden tampoco los ciudadanos es algo que muchas veces yo lo digo no no estamos viendo los errores del pasado no estamos viendo los indicadores que en el pasado todos estos indicadores cuando uno estudia las civilizaciones antiguas desde la civilización mesopotámica hasta ahora todas las civilizaciones que cayeron y fueron reemplazadas por otras tenían problemas similares a los que tenemos nosotros uno de ellos es que en los puestos de poder la corrupción era algo que se salió de control y los gobernantes en el caso de mesopotamia los líderes religiosos que cada uno adoraba un dios diferente manejaban las ciudades estados la corrupción fue muy grande después el ambiente medio ambiente que estaba súper cargado no podía soportar el estilo de vida de esas ciudades y esas civilizaciones y ese era otro de los problemas y después las guerras solucionar los conflictos con con los imperios vecinos con guerras hoy en día es un imperio global estamos todos conectados no hay forma de que eeuu que es la potencia del mundo sea reemplazada por china sin que haya una gran guerra entonces por eso tenemos que evitar esto tenemos que comentar la idea de que no hace falta esa competencia salvaje y desmedida ojo yo no tengo toda la información y no sé cuántos recursos quedan en el mundo y qué piensan las personas que tienen más información al respecto y cómo deciden solucionar el tema de la escasez de recursos siempre apostamos a que la tecnología pueda solucionar los problemas y encontrar una forma de reutilizar los recursos encontrar nuevas fuentes de recursos llegar a la exploración de asteroides y minar el espacio y así tantas otras cosas que podrían quitarle la carga a los recursos que utilizamos en la tierra que son finitos lamentablemente pero bueno a no ser que a mí me me falta información y ya los recursos sean tan pocos que por eso vemos que las naciones cada vez son más agresivas a la hora de solucionar los conflictos y recurren a las guerras estamos muy complicados estamos muy complicados y sé que si bien estos temas abruman y son muy grandes si realmente vos te interesa el futuro de tu familia las generaciones de tu hijo tus nietos tus bisnietos es en este momento el momento es que hay que actuar porque luego va a ser muy tarde va a ser muy tarde y no haber vuelta atrás se perderán los cielos azules el que pueda vivirá bajo tierra el tiempo que sea necesario y después veremos qué pasa en la época post radiactiva así es que se estalla una tercera guerra mundial y ésta deriva en una guerra nuclear que puede darse que estalla una guerra mundial y los humanos decían no usar armas nucleares lo cual lo veo difícil pero podría pasar o que evitemos la tercera guerra mundial y evitemos así en la autodestrucción de la civilización y casi el retroceso a la época de las cavernas de la especie humana para los pocos que queden vivos ni siquiera porque no vas a poder disfrutar del exterior no haber más hilos azules no haber más estaciones va a ser frío no haber más cosechas no haber nada que cazar y vas a tener que depender de que si vos fuiste previsor y creaste una forma de poder resistir el invierno nuclear que no va a ser nada fácil y si tu estado está preparado sabemos que hay estados y naciones mucho más preparados que otras para ese escenario sigamos porque parece mentira que la gente de hoy en día por lo menos en españa tenemos familiares seguramente incluso abuelos que han vivido conflictos bélicos y crisis grandísimas y hambrunas y han pasado de todas las penalidades y gente que todavía vive hoy en día que ha pasado eso es desgraciadamente por esas circunstancias y yo lo que veo últimamente que por eso quería hacer esto y además decir algunas cosas personales que me parecen importantes para ver si puedo conseguir abrir los ojos aunque sea a una persona me parece increíble bueno antes de nada todos más o menos me imagino que estáis al corriente de una forma general igual que yo no del panorama internacional que tenemos no solamente en europa a nivel de conflictos bélicos sino también en todo el mundo porque aunque muchas veces como todos sabemos aunque los conflictos aparentemente solamente sean entre dos países sí que hay muchos más que intervienen indirectamente no entonces a mí lo que me preocupa es que cuando se produce un conflicto y lo hemos visto hace hace poco y lo seguimos viendo sobre todo cuando empezó el conflicto bélico en los países en pequeños nombres empiezan por r y por u que ya sabéis que hay un montón de cosas que no se pueden decir porque si no te cortan y punto es decir también es otro tema ese es otro tema el tema de la censura en fin cuando empezó el conflicto en esos países no el tema de la censura es sólo si vos monetizas tu canal yo como no me monetizo puedo hablar de la guerra entre rusia y ucrania puedo decir kobe y puedo decir muchas de las cosas que pienso porque prefiero no monetizar el canal si bien este canal nunca hubiera sido rentable a no ser hace muchos años cuando si venía bastante gente del canal y ahí era muy fácil monetizar que yo tampoco lo hacía ni me interesaba pedir los dinero ni me interesa porque sólo abogo a que las personas empecemos a dialogar los temas empecemos a hablar empecemos a ver si nos podemos organizar y todo desde la voluntad y la acción no pedir dinero porque para qué pedir dinero yo no tengo nada en concreto que hacer con el dinero que les pida para lograr la paz en el mundo si podría pedir dinero o hacer campañas como hice en su momento para ayudar a tal o cual persona en particular que la gente siquiera le dé algo de dinero o enviar medicamentos o comida o lo que fuera necesario pero no me interesa monetizar el canal no me interesa trabajar con el dinero y no creo que ya eso cambie en algún momento ya que este canal es más probable que tenga que empezar otro en inglés para poder hacer el mensaje para evitar una guerra mundial y una guerra nuclear se extienda más rápido que pensar que desde aquí vamos a lograr algo y que se va a revertir el shadow banning y este canal el mundo hispano lo va a empezar a usar y lo va a tener en consideración como un foro de expresión para que evitemos estos problemas y mejoremos y saneemos las instituciones que si queremos seguir con un sistema similar o mejorado es indispensable lograr sanear las instituciones y recobrar las confianzas en las mismas pero bueno más allá de eso voy a seguir escuchando con todos ustedes a nasa digo la otra palabra por si acaso porque es que yo ya alucino también con este tema yo lo que veía en la sociedad que es lo que estoy viendo ahora y me preocupa muchísimo es que en lugar de abogar por las vías diplomáticas para resolver los conflictos la gente lo que hace es avivar el conflicto es como si la gente me da la sensación me da la impresión de que la gente tiene como ganas de una guerra como ganas de un conflicto como de que estalle todo por los aires yo tengo un hermano que está en edad militar no sé si la gente piensa en esas cosas porque está esa idea de que la gente quiere que estalle todo primero porque como dije antes nadie confía en las instituciones ya el sistema actual está dando muy poco a las personas más bien les quita todo lo poco que tienen entonces nadie quiere defender un sistema que es injusto que es totalmente corrupto y que no te está dando nada tenés que pagar todo 10 mil veces para tenerlo de una calidad por ahí si tenés suerte es aceptable está todo saturado está todo siendo a menos que la calidad de las cosas es cada vez peor y que ya no hay nada que podamos proteger si no confiamos en las instituciones no hay nada que se quiera mantener con vida si la humanidad del 60 por ciento de la población piensa que los políticos hacen las cosas mal que la democracia está fallando que las medidas económicas están fallando que va a querer defender la gente que va a querer mantener la gente cuando vemos una cultura donde se incentiva el materialismo la polarización la violencia y que se resuelva todo con violencia es obvio que ese va a ser el resultado final entonces desde acá estamos para hacer el contrapeso y para llamar a un poco a razonar y tratar de estar por arriba de nuestro instinto de violencia de nuestros sesgos territoriales de nuestros sesgos de pertenencia para realmente darnos cuenta que somos todos humanos tenemos las mismas necesidades y que las diferencias que vemos entre nosotros son mínimas al lado de todo lo que tenemos en común todos tenemos que respirar oxígeno todos tenemos que beber agua todos tenemos que alimentarnos todos tenemos necesidades de querer y ser queridos y desarrollarnos en la vida y eso es lo que se tendría que enfocar la base de la sociedad en mantener con la justicia en la educación la medicina y la ciencia y los avances tecnológicos y el conocimiento sana a la sociedad pero lamentablemente la corrupción las mafias y la forma en que pensamos que somos indestructibles y nos creemos que todo podemos nos está llevando el peor camino además de la codicia y la ignorancia pero bueno sigamos con lo que dice esta youtuber española cuando hacen publicaciones como habrá tercera guerra mundial no sé qué no sé cuánto a mí eso se me cae el alma a los pies os lo digo de verdad os lo digo de verdad mi padre fue militar mucha gente lo sabe porque conoce a mi padre y en ese sentido mi padre además pues que siempre le ha gustado mucho el ejército tiene muchos amigos que son militares que están que están en activo actualmente entonces los militares tienen una visión totalmente diferente de la sociedad a la que podemos tener las personas normales y claro a nosotros a mi hermano y a mí desde pequeños las personas normales las personas normales los militares son personas normales como todos yo salí con la hija de un militar muchos años integré a su familia somos todos personas o eligió ser militar bueno por ahí su trabajo era un poco diferente al de los otros pero solo su trabajo o la forma que fue educada pero las necesidades son exactamente las mismas que cualquier otra persona y los problemas que tienen son como todas las personas si bien los militares son un círculo un poco cerrado y se crían y se cuidan entre ellos más tienen sus propios barrios en argentina etc siguen siendo seres humanos y todos somos seres humanos siempre nos ha comentado todo el tema del ejército cómo funcionan las cosas cómo los entrenan a ellos porque además mi padre era estaba en las operaciones especiales cómo los entrenan cómo o sea unas cosas absolutamente alucinantes a dejando aparte las ideologías de izquierdas de derecha lo que sea las cosas del ejército son alucinantes en muchos sentidos pero a lo que yo voy con esto es que a lo mejor quizás sea porque yo por la parte de mi padre recibió una educación más digamos más abierta a la realidad de lo que puede ser un conflicto en ese sentido y por eso quería deciros lo que lo que estoy diciendo y la no es miedo porque yo no soy una persona que normalmente no tengo miedo pero sí que me asusta un poco y sí que me alucino con las declaraciones de la gente y sobre todo cuando como os digo empezó el conflicto entre R y U la gente abogaba por venga así mandar más armas más no sé qué venga mandar más medios materiales para que siga el conflicto para yo 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 veía en las noticias yo veía las publicaciones de la gente yo veía los comentarios yo veía redes sociales toda la gente hablando de alrededor yo alucinaba yo decía pero pero hay alguien hay alguien que no haya perdido la cabeza y que quiere abogar realmente por una vía diplomática porque intentar mediar entre esos países para que se llegue a algún acuerdo de lo que sea o sea en lugar de estar proporcionando armas proporcionando porfa pero en qué mundo vivimos o sea es que la gente no se da cuenta los que me estáis viendo no tenéis hermanos o padres que estén en edad militar aquí en España mismo o en cualquier otro sitio vosotros sabéis que si realmente llegara a pasar eso es probable que empezara un reclutamiento una instrucción y todo para todas esas personas para mi hermano que dios nos libre porque yo escucho a la gente últimamente con todo este tema que está pasando de lo que ha pasado también entre el país que empieza por y y el otro que también empieza por y que no voy a decir nada porque yo alucino por si acaso y y yo o sea estamos al borde de de algo muy serio de algo muy pero que muy serio y las personas que se mantienen neutrales son las mínimas que está pasando es que estamos yo no sé la sociedad si es que no aprendemos del pasado si es que la gente no sabe lo que es un conflicto bélico un conflicto bélico no solamente el frente ni solamente la economía es que es una es es la mayor catástrofe y la mayor vergüenza y la mayor humillación que puede sufrir la humanidad en cualquier parte del mundo es lo peor que puede haber y yo lo que estoy viendo es que las personas la gente y los políticos es como que no son conscientes de que estamos en el filo de la navaja y estoy hablando de esto porque a mí me afecta como ciudadana y afecta al campo y afecta a todo porque yo hoy estoy tranquilamente con mis animales vamos tranquilamente ya me entendéis y tenemos nuestros negocios tenemos nuestro trabajo tenemos nuestra vida patatín patatán y se puede acabar todo en un segundo por el juego de unos políticos que y la población avivando todo eso a través de las redes sociales y exacerbando todo y luego está la gente que piensa que eso aquí no va a pasar nunca como cuando el bicho os acordáis eso aquí no va a llegar eso aquí no va a pasar y estaba en la otra punta del mundo llegó a que sí a que estuvimos tres meses encerrados en casa o un mes o dos meses no me acuerdo lo que fue a que a que pasó a que aquello pasó de verdad y esto puede pasar si la gente no baja los pies a la tierra pero sabéis qué pasa que es muy fácil hablar hablar sobre la sobre estos temas es muy fácil hablar sobre esto es muy fácil incitar y decir qué haría yo que no haría yo es muy fácil hablar cuando la carne de cañón está en otro sitio cuando hay otros países que son los que ponen la carne la carne del conflicto hay un país donde llamen jóvenes no quedan jóvenes ya hay generaciones más jóvenes y generaciones más viejas pero no hay jóvenes adultos de gente joven un millón y pico adiós de personas por un conflicto al que mucha gente lo veía por la noticia lo voy a aportar y tal y tal por lo menos si no va si no vas a proporcionar nada que sea conducente a la eliminación de un conflicto y a la generación de paz mejor no decir nada de verdad porque cuando está lejos de casa y cuando las cosas pasan en la otra punta del mundo aquí da igual porque puede hablar puede incitar puede hacer lo que sea a pero cuando las cosas nos llegan cuidado es cuidado que aquí estamos muy bien y en el sentido de paz que es verdad que tenemos muchos efectos en este país muchos pero de momento hay paz y hay gente que parece que quiere que eso se acabe y que quiere que todo el mundo se vaya a tomar por saco es que hay personas que ha que ha que han hecho o sea que han estado diciendo españa en la tercera guerra mundial y unas barbaridades pero que que yo digo pero 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 se nos ha ido a la pinza ya totalmente o sea la gente está bien la gente es consciente de las cosas que dice yo que os lo juro que no entiendo absolutamente nada de verdad y todo esto también es derivado de la burbuja en la que llevamos viviendo aquí durante unos años en europa que siempre lo he dicho que hay muchas personas que viven en una burbuja y el día que esa burbuja se reviente que ojalá que tarde muchos años más de uno se va a llevar un batacazo pero de los grandes otra cosa también que parece que a la gente se le suele olvidar cuando habla tan a la ligera de estos temas es que en españa hubo no me acuerdo que no me acuerdo cuál fue no me acuerdo qué guerra fue creo que fue la guerra de cuba pero no me hagáis caso no sé no me acuerdo exactamente qué fue una guerra a la que la llamaron la guerra de las tres pesetas si pagabas tres pesetas no ibas a la guerra adivinas quién fue a la guerra lo digo porque hay mucha gente que cree que cuando hay un conflicto los ejércitos son los que participan en ese conflicto hasta cierto punto hasta cierto punto que como la cosa se ponga fea yo voy yo decir de dónde van a tirar para seguir metiendo la carne en el asador y encima los que pagan son los de siempre la gente normal la gente de a pie gente que tiene sus familias o que no tiene familia pero que está a su vida que que ni siquiera entiende o ni siquiera conoce y yo también la primera los conflictos políticos porque al final todos son por conflictos políticos todo esto por conflictos políticos o por los recursos o por lo que sea pero en lugar de sentarse a hablar los grandes líderes mundiales súper mega inteligentes que tenemos en lugar de sentarse a hablar y sentarse a ver con expertos cómo se pueden distribuir los recursos para que no haya escasez para que podamos vivir en un planeta lo más sano posible y tener una vida mejor posible en vez de hacer eso no aquí conflictos y conflictos y todo y todo a tomar por saco y luego también estarán las personas que me digan cambiando un poco de tema zapatero a tus zapatos no soporto a la gente que dice eso porque eso significa que tú campesina vete a trabajar al campo que es lo que tienes que hacer y no hables de cosas que no sabes absolutamente nada porque solamente las personas muy ilustradas de ciudad pueden hablar de las cosas de política y de los temas de actualidad en primer lugar yo tengo libertad de expresión y en segundo lugar esto me afecta directamente porque yo como he dicho antes tengo familiares en edad militar mi hermano primos y muchos muchos familiares amigos y seres queridos que están en edad militar y vosotros también los tenéis la gente la gente y la gente que tanto incita la gente que tanto hace tanto morbo de estos temas esa gente también los tiene así que hay que tener un poco más de cuidado a la hora de hablar porque esto nos afecta directamente nos afecta directamente independientemente de lo que te dediques independientemente de eso como todo se vaya de padre como se suele decir ya te puedes dedicar al campo ya te puedes dedicar a ser abogado a ser mecánico ya puesto en una empresa no sé qué ya puedes ya puedes que las consecuencias vamos a pagar todos fundamentalmente los de abajo lo que quiero decir con esto es que muchas veces las cosas están más cerca de lo que nosotros nos creemos y hay veces que creemos que las cosas no van a pasar nunca y pasan y entonces nos echamos las manos a la cabeza y cuando hay un conflicto entre dos países bélico no hay que aunque aunque políticamente o ideológicamente se tienda más a un bando se tiende más hacia otro bando que eso se puede entender y se puede comprender y no es ningún delito lo que hay que intentar es que ese conflicto bélico termine que se resuelva de formas diplomáticas o como sea pero una guerra nunca está justificada así que lo que se necesita hoy en día es mentes frías es lo que se necesita tener la mente bien fría y el corazón cálido porque al final es lo único que nos va a sacar adelante bueno yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice no me interesa rebatir las pequeñas cosas que por ahí no estoy de acuerdo o que discrepo un poco porque tiene razón no podemos seguir tratando todo como partido de fútbol siendo ultras incitando la violencia lo que pasa que en internet todo es más fácil detrás de un teclado desde el anonimato y ahí vemos ese comportamiento que se da rienda suelta porque no hay nada que lo limite el ser humano a no decir lo que quieras detrás de un teclado aunque eso está cambiando un poco pero eso no es lo más lo más triste lo que dice lo más triste es porque los políticos deciden mandar a la gente a la guerra y a morir porque porque tienen que hacer negocios o sea hoy en día lamentablemente si no da ganancias no importa y a veces hay muchos negocios detrás de la guerra detrás de la muerte mientras no se salga de control y termina guerra nuclear las guerras siempre van a ser provechosas para ciertos grupos como los fabricantes de armas como los que prestan dinero como los que construyen en las ciudades como los que brindan energía todo eso el humano sigue siendo preso de sus instintos y preso de sus defectos y cuando la codicia que es un defecto o una enfermedad o lo que quieran porque generalmente los más codiciosos son psicópatas sociópatas están en el poder llegan al poder porque es lo que buscan no hay métodos de control porque la justicia no funciona como debería y que vamos a hacer las personas sólo entienden revoluciones sangrientas sólo saben de mejoras después de periodos de mucho sufrimiento y no podemos evitar y parece tener empatía y aprender de los errores de generaciones anteriores para evitar los peores resultados y yo noto que esa mentalidad de que lo malo no va a pasar nunca nos está jugando en contra porque nadie nadie realmente le interesa parar estos conflictos nadie pone lo que hizo esta chica ya es demasiado y muy pocos son los que ponen su tiempo para parar de esto de una forma neutral sólo vas a encontrar los que están involucrados en el conflicto cuando ya es tarde y están bailando en el asco pero preventivamente no hay nadie que invierta mucho su tiempo para prevenir los conflictos de forma desinteresada de forma donde no se reciba ningún beneficio a cambio todo lo contrario como me ha pasado a mí a lo largo de estos 10 años tener que decepcionarme con la mayoría de las personas que he conocido porque en el sentido de que te dejan solo en el sentido de que piensan que la paz es la idea de una persona y no lo ven como que esto es importante para todos acá no es una cosa que no es importante para todos esto implica a vos tanto como a mí no hay diferencia he visto cómo se usaron estos medios y aprendieron desde acá mucha gente para para sólo lucrar y a nadie le interesa realmente que se instale el bien común y que se termine toda esa competencia de clase ridícula en la que estamos metidas y metidos todos los seres humanos a nadie es triste ver cómo nos matamos nos dividimos nos peleamos nos distanciamos da alegría ver lo contrario a mí me da alegría ver familias que si quieren hijos que que tratan a sus padres con amor amigos que realmente son amigos y no se traicionan por nada y realmente buscan la amistad pero bueno tanto en nuestra naturaleza y en tratar de poder combatir nuestros defectos como digo siempre y sigue siendo este vídeo como si hiciera un directo pero bueno se me está siendo un poco el tiempo yo tengo que entender que todo el mundo tiene sus ocupaciones y no tenemos mucho tiempo el tiempo no es infinito y es lo que hace que que vos elijas diferentes cosas y priorices hacer tales cosas y descartes hacer otras si realmente nadie ve el peligro de que estalle una guerra nuclear de que estalle una guerra mundial de que todo se vaya al carajo perfecto realmente si hay otros que prefieren que se vaya todo al carajo perfecto es lo que tendrá que pasar eso no se podrá evitar solo sería lindo que alguna vez la humanidad decía che basta de esto no es necesario no es necesario que vivamos de esta forma que la gente que tiene mucho dinero la gente que tiene mucho poder no se cansan no se cansan no se cansan de de las medias verdades del engaño de la opresión no se cansan de la violencia no se cansan de la explotación por sobre todas las cosas con tal de llenar las billeteras las ambiciones el ego si yo hice esto y logré que lleguemos hasta Júpiter pero en el camino tuve que matar 10 millones de personas no se cansan de explotar al prójimo cuánto vale la vida realmente qué vale la vida humana a veces cuando hay algún damnificado le ponen un número en una sentencia por perder un brazo una pierna una operación a una persona le ponen un número yo solo soy un observador de y ojalá me equivoque y ojalá la humanidad pase el gran filtro y pase todo esto pero yo veo que el destino que estamos eligiendo es el de la autodestrucción ¿por qué? porque yo también elijo mi mi autodestrucción personal y elijo no hacer las cosas siempre de la mejor forma por más que intento no pero no siempre hago todo lo que es mejor para la salud de mi cuerpo y para que mis células funcionen de la mejor forma y todos los microorganismos que hay en mi cuerpo estén de la mejor forma soy un reflejo de esta sociedad y solo soy un reflejo de esta sociedad y como reflejo doy una imagen y la imagen que doy es esta estamos dejando pasar una gran oportunidad yo dejé pasar una gran vida podría haberme dedicado a cualquier ciencia cualquier arte cualquier cosa y no, no, no cualquier disciplina y no me interesó cualquier hobby cualquier profesión cualquier deporte cualquier cosa me podría haber dedicado pero no, no me interesa ¿por qué? no sé donde veo corrupción donde veo cosas que que generan muchos problemas no, no me interesa meterme en esos ambientes cuando veo ya como el humano se pelea, se trata todavía hasta el día de hoy no, no me interesa esa interacción y me dedico a crear mis mundos y vivir en mis burbujas como todo el mundo solo que tengo una voz para decir que realmente estamos haciendo las cosas bien está bien que en el pasado todo era peor y lo reconocemos pero no estamos bordeando con con un resultado que después realmente si es como cuando si vos no cuidas tu cuerpo y sabes que le está pasando esto y no haces nada y después te dan el peor diagnóstico y sabías que si hacías algo antes lo hubieras evitado lo hubieras evitado si hubieras actuado antes hubieras evitado el peor diagnóstico que te pueden dar hay veces que no hay veces que el cuerpo se enferma y no hay nada que se pueda hacer o tenés un accidente y no hay nada que se pueda hacer lamentablemente si es que la vida es todo lo que hay yo todavía no sé si esta vida es todo lo que hay no sé, la verdad no sé si hay algo después del cuerpo de la vida corpórea o no si existe una conciencia que trasciende el cuerpo probablemente no sería lo más probable pero no lo puedo garantizar al 100% y podría podría ser que sí, por más que sea un poco más improbable pero que estamos dejando nos vamos a conformar con solo haber sido una civilización tecnológica o vamos a ser una civilización que en algún momento amplió lo más que pudo la bondad el perdón la tolerancia sanió la justicia y dejó que esta funcione de una manera perfecta casi perfecta porque no va a existir la perfección se dedicó a que realmente el negociado no esté por encima de la salud la alimentación la energía la justicia y la educación y que ningún negociado esté por encima de la ley ningún negociado esté por encima de la ley una ley que respeta y honra la vida y busca una paz que se pueda mantener a través de una justicia porque siempre van a existir los problemas el tema es que los mecanismos para solucionarlos sean lo más eficiente posible podríamos hoy si a mí me preguntan che pero estás criticando y que decís como solución a lo largo de estos años en este canal di 10.000 ideas para solucionarlos empecé algunas fracasé muchas veces y ahora decidí abordar los únicos problemas que tengo como prioridad y ya no tengo la energía después de tanto tiempo para hacer todas las ideas que tengo que son muy grandes y llevarlas a cabo porque realmente no puedo hacerlas ahora a no ser que no sé, traicione a mi familia la abandone y me dedique solo a eso y no puedo hacer eso porque yo me debo a mi familia ellos me trajeron al mundo soy un capricho de ellos yo elegí no tener hijos no veo que esta sociedad brinde una moral una estabilidad a los seres humanos que me gustaría que mi hijo se desarrollara y me parece que eso hay que crearlo ingenuamente hace 10 años que uso directos y videos para hablar de esto y lamentablemente no pudo prosperar como pensé que iba a prosperar en un momento y vi que toda la gente que venía se queda en temas menores en las discusiones entre sí en las peleas entre sí en el poco poder del diálogo del perdón de reconocer los defectos y los errores de la aceptación nada de eso todo es la armadura puesta todo el tiempo y a pegarnos si es posible es nuestra naturaleza la podemos trascender yo intento combatir mis propios defectos mis propios impulsos y sesgos naturales y esto es lo que puedo hacer disculpen si quedó muy largo este video en la descripción tendrán para que vean en la velocidad que quieran el video de de Nazaret y nada me voy de acá vos puedes hacer lo que quieras muchas gracias por tu tiempo paz